Amigos, hoy es mi cumpleaños. No puedo creer, amigos, qué rápido pasó el tiempo, de verdad. Pero estoy muy feliz, amigos, muy contenta porque, este, gracias a Dios me permite estar un año más junto al hombre de mi vida. Y estoy más feliz porque vino a visitarme mi mamá y mi tía, una de mis tías, que es como mi segunda madre que siempre ha estado ahí conmigo, que siempre me ha estado cuidando y todas esas cosas desde chiquita. Entonces, estoy feliz porque están conmigo, también está mi hermano conmigo y, pues, nada. Por una parte, también estoy como medio triste porque, pues, me hubiera gustado y me hubiera encantado que mi papá estuviera aquí. Pero, bueno, por cosas de su trabajo, él no pudo venir y yo sé que él le hubiera encantado estar aquí. Pero, bueno, este, igual ya me mandó mensaje, ya me habló y todo. Y, pues, nada, amigos, así es la vida. A veces se puede y a veces no. La verdad es que no sé qué vamos a hacer hoy. No tenemos nada planeado. Yo creo que ahorita ya vamos a ir a comer. A comer. Yo creo que vamos a ir a comer. Este, porque en la noche Jordi ya se concentra para la liguilla. Y ahorita, como pueden ver, ya me pinté y ya me, ya me peiné. Pero el día de hoy les quiero como grabar qué es lo que voy a hacer hoy. Y que es lo que, que ustedes vayan conmigo para saber qué, qué vamos a hacer hoy. Como les comento, no tengo nada. Amigos, mi, Jordi me regaló. Ay, no se ve. Bueno, es mi cámara. Mi cámara para los vlogs. Porque la cámara que tenía estaba súper grande. Era como más para tomar fotos. Entonces era muy pesado cargar. No sé que traía muchas ganas de comprarme a una cámara que trajera su pantallita. Y que no estuviera tan pesada para cuando grabara como más vlogs. Así fuera más chiquita y cargarla. Y luego me dio un pastel y le puso esto. De bebé para mamá. Y me dio unos chocolates. Y me dijo que para engordar. Entonces ya vamos a ir a comer, amigos. Pues no sé dónde vayamos a ir a comer. Ya les, si se acuerdan que les había dicho que iba a concentrar. Entonces no concentra hoy. Concentra hasta mañana. Entonces va a estar conmigo. Y estoy feliz por eso. Y pues nada. Ahorita ya les enseño a ver qué comemos. Y a ver qué más hacemos. Amigos, venimos a comer al japonés. Aquí a Ars. Queríamos ir a Oasis, pero... Estaba más cerca. Ya está mi baby aquí. Que me embarró de pastel. Y me dio un regalo que había querido mucho. Y ahorita vamos a pedir arroz. Todos. Y a ver qué más pedimos. Vamos a meterme. Rico. Que lleno de frijol. Que lleno de frijol. Que lleno de frijol. Que lleno de frijol. Y yo ya acabo de comer. Falta otro plato. Ay, qué problema. Amigos, así quedó mi plato ya. De salmóncito. Pero Yeri me ayudó. Giorgi se comió la mitad de mi salmón. Yo nada más comí salmón. De tu santo, te vas cantamos aquí. Que despierta, mi vida, despierta. Mira que ya amaneció. A los paraíos canta. La bella ya se metió. Ya no sopla. 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 Mucho tiempo más tarde. ¿Eh? Mira. Una, dos, tres. Tres. Ah, perdido. Yo no puedo más ¿Quieren pastel? ¿Quieres? ¿Quieres chiquitones? ¿A ti dices que sí? Una gordita Ponlo, con tu plato Amigos, seguimos aquí en Arts Ya fuimos a comer Y ahorita fuimos a unos jueguillos como Te ponían unas lentes Y como veías ahí todo Y aquí ahorita estamos en unas tiendas Porque Jordi quiere comparar Si le gusta una playera Entonces, sí Aquí estamos Amigos, ya estamos en nuestro departamento Hace ratito llegamos apenas a nuestro departamento La verdad es que terminamos de comer Y ya anduvimos ahí solo en la plaza En el mall Caminando y viendo las tiendas y así Y ya nada, pues apenas a ver Ahorita vamos a partir ¿Qué haces? Estoy grabando ¿Le muerde? Sí, muerde Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito ¿Sí? ¿Sí? ¿Ni es tu cumpleaños, Amos? Como no, yo lo compré ¡Ay, ya tiraste! Un guaco Y les estaba diciendo que llegamos hace ratito aquí al departamento Y nada, amigos Y ahorita vamos a comer nuestro pastel ¿Cuál es tu mordita esta, verdad? A ver Este es tu mordera Te toca, te toca Ahí mismo Ahí mismo Ya Ahí mismo, ándale Yo te vi Nada, nada, te vi Que le muerda Ya ves que le muerdas Está loco, amor Un poquito Mira, pero quita la mano Te lo juro que va a salir un poquito Te lo juro Quita la mano ¡Mira, no! Lo bueno es que ya es de noche ¡Se me metió la nariz! Te quiere ver tu mamá cómo te empujé Lo bueno es que ya es de noche Y ya no arruinaste mi maquillaje Y ya no vamos a ir a ningún lado Si no te hubiera matado Y ahorita vamos a seguir comiendo pastel ¡Oh! Seguir engordando